Que jodiendo ¿Dónde es el puente? Mi bomba ya está en Headdy Las tiro ¿Para qué es donde están? Pues yo no sé donde están Vente, vamos cerca de la casa Vente, vente Ahora Ah pero por donde tú vas a subir Por aquí se puede subir ¿Por donde? Vengan, por acá Escucha Atrás de ti el drone Ya no Sube, sube, sube Así lo partieron ¡Mierda! Siempre me pasa Míralo No tiene escudo el condenado Tira humo José Súbelo, súbelo, súbelo Vente, sacame Dale, dale, dale Vente Vente, viene la bomba Va a secar allá en el puente Ya Podemos irnos por aquí, vamos por aquí ¿Por ahí tú crees? Te sigo, te sigo, te sigo Vamos a meternos una casa rápido Se están tirando ahora ya Vente Vamos abajo del puente Que están tirándose ellos arriba ¿Y si sigue arriba? Ah no, nos va a dejar aquí, es verdad En esta casa Hay que ver si no hay nadie aquí en la casa Si no nos jodimos ¿Tira la bomba José? Ya yo se las tiré, Jan Vengan para acá ¡Míralo, uno de allí! ¡Demos el puente! ¡Eso de coño! ¡Aca no hay nadie! No, espera aquí, nos van a partir Por bomba acá, Jan ¡Hay una bomba acá! ¡Mira la bomba de... Míralo, están afuera, están afuera they're on, they're on, they're on, they're on DOH ¡OSE著 ya rápido, SUBAN,HÁPIDOS! Es un mapa sin... ¡Nos más apartén! ¡Nada! Me abandonieron José, súbeme Oye Dale Coge, coge, coge Coge Dale, que viene Coge, coge ¡No se defensa! ¡Tira humo! Pero es que quedan los otros dos todavía. ¡Arriba! ¡Ay, Mario! ¡El poco lo mato! ¿Dónde está ese? ¡Míralo aquí atrás! ¡Vamos a tener que ir para allá adentro! ¡No! ¡Aquí vamos que está bien! ¡Mira! ¡Tira una bomba! ¡Tira una bomba que está allí! ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo! ¡He faltado 80 y pico! ¡Bombas! ¡Bombas segulares! ¡No tengo tampoco! ¡Mira! ¡Mira allí cogiendo! ¡93! ¡Fíjalo aquí! ¡Se metió por el otro lado! ¿Qué hace que esté adentro? ¡Dale, dale! ¡Que estamos bien! ¡Ahora yo suelto las bombas! ¡Estoy con el 97! ¡Yo 90! ¡Dale! 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 ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Dale! ¡Le voy a soltar la bomba! ¡Suéltala! 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 ¡Que está en el techo! ¡Mirálo ahí! ¡Mirálo en el techo! ¡Mirálo en el techo! ¡Mirálo en el techo! ¡Mirálo en el techo! ¡Oh no! ¡Mirálo ahí! ¡Nejame una bomba! ¡No la bomba! ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando mors то! ¡Yo también! ¡Yo también le estoy dando! ¡Tambieros le hicieron un carabar! ¡Ya! ¡Edame una bomba! ¡Exam parte! ¡Yietame con el techo! ¡Mirálo en el techo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! Jan, Jan, aquí, aquí, cojero, buena, se acabó la malacacha, caramba, era uno solo, vamos, que bueno, y también tenía que sacrificar yo para que ustedes salieran, tenía que romper el hielo, mira eso, balanceado, Jan y yo,